¿Qué es lo que ha saciado en esta campaña? Si hemos ganado un título de la Supercopa de España, estamos optando por los tres todavía. Todavía no nos den por muertos. Y por lo cual no hay una única manera de pensar por qué el equipo ha sido irregular. Lo cierto es que lo somos, lo cierto es que podemos pasar de jugar con el City de una manera un día martes y al día sábado hacer un mal partido con la Real Sociedad. Y eso es lo que seguramente menos necesita el equipo. Y lo que más se reclamaba era regularidad en la parte final del año para poder tener las chances de pelear las diferentes competencias. No creo que sea una cuestión de tiempo. Creo que es algo que a lo largo de la temporada hemos visto mejores partidos de ellos asociados y otros que no lo fueron tanto. Cosa que me parece normal. No siempre está garantizada por ser que hay dos de los mejores jugadores del mundo. El mejor jugador del mundo y uno de los mejores jugadores del mundo dentro del mismo equipo. No siempre están garantizados en que cada uno de los partidos que disputen van a sintonizar de la mejor manera. No siempre está garantizados en que cada uno de los jugadores del mundo dentro del mundo y uno de los jugadores del mundo y uno de los jugadores del mundo.